Próxima estación, wherever tomorrow Que significa estereotipo ¿Y cómo sabes eso, güey? Algunas personas saben que yo estudié francés un tiempo En la escuela Fonjol Ahí me enseñaron una de las cosas Güey, lo leíste en Wikipedia, ¿verdad? Sí Esto es que se repite mucho Y sucede en una situación en específico Sobre todo en las películas Por ejemplo, en una película de acción El malo justo antes de ser eliminado por el bueno El bueno siempre tiene compasión de él Cliché No, 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 por favor, por favor, por favor Promote ser bueno, no me mates Ya no voy a hacer nada malo Voy a seguir las leyes al pie de la letra Bueno, confiaré en ti Pero no la voy a hacer como en la película pasada Ni la antepasada Ni la 1, la 2 o la 3 Confiaré en ti Me daré la vuelta Y sé que no me vas a hacer nada Ahora te estoy apuntando a la cabeza No te lo esperabas, ¿verdad? Qué giro tan inesperado O sea, ya sabe que es malo y le tiene compasión Pero lo lógico entonces es que si es malo Va a matar al bueno Y ya lo va a liquidar Y ya va a poder hacer todo lo que quiere Pero no Ahora, sin tu estorbándome Podré apoderarme del universo Con el cristal maligno Podré conquistar todos los mundos Y así esos mundos serán míos Y todos sus ejércitos Podrán luchar contra la tierra El malo en lugar de jalar el gatillo Decide contarle todos sus planes Y por eso maté a mi hermano ¿Le vas a matar o no? No, todavía me falta mucho que contarte Y por eso la tierra tiene mucho plutonio No nada más una parte de sus planes Todos sus planes Y compré un helicóptero en el cual pondré al vicepresidente Y después lo explotaré Y así me quedaré con el castillo de Mordor Ay no, qué flojera yo Ay no, espérate y luego Lo que yo quería es que Voy a matar a todos los que se me pongan enfrente Incluyéndote a ti Y al príncipe de Azkaban Qué necesidad O el cliché en las películas de terror Un asesino maligno El cual nunca sabemos cómo es su rostro Persigue a la universitaria indefensa Después de haber liquidado a toda la universidad Queda la más indefensa de todas las universitarias Y el asesino la persigue No, por favor, no No lo hagas ¿Por qué se cae? O sea en realidad sería así No lo hagas por favor, no lo hagas por favor, por favor, por favor No, pues que hueva, si se está cayendo, que chiste, yo ni la mato, mejor me regreso, me voy a mi casa y voy a matar a gente más interesante Y hay otra que sucede en las películas de miedo El asesino irrumpe en la casa de las víctimas De nuevo, son mujeres, universitarias, indefensas, no podrían jamás contra este asesino Pero bueno, esas son las protagonistas Salgan de ahí, donde quiera que estén universitarias, que viven solo en un vecindario en donde hay un loco sueldo Quiero jugar un poco con ustedes Y las víctimas en lugar de intentar salirse, se esconden en un closet Vengan a jugar Es una misión, es una casa que no conozco y es demasiado grande ¿Cómo la voy a poder encontrar? ¿Cómo es que nos descubriste? Ay, es que tengo asma Pero su respiración siempre las delata Miran, ya no las voy a matar porque, o sea, se escuchaba hasta afuera y no tiene chiste matarlas así Va a estar muy fácil y la verdad es que hueva Y este, voy a matar a otra gente, ¿no? Y cuídate esa asma porque se escuchaba fea Ay, puede ser hasta bronquitis en una de esas Y ahí le avisan a sus amigas, voy a estar matando gente como loco, estoy enfermo, ¿va? Le voy a cerrar Este, y ahorita salen que ya me vaya, va Cuídense Qué bonito, pues la tienes, la verdad que O qué tal cuando hay fuego cruzado en una película de acción Pistolas automáticas, semiautomáticas, 120 balas por segundo Nunca en la perra vida le dan al malo o al bueno No les puede decir, mataron a todos Pero todavía le faltan dos horas a la película No les pasa nada jamás Al menos no en los primeros 60 minutos de la película Los perros en las películas Resulta que siempre tienen un instinto O sea, los malos engañan a todos los de la película Excepto al perro Ellos siempre le ladran al que es el más malo de la película Recuerda que si te está gustando el tema Revienta el botón de likes de acá abajo ¡Arriba las manos! ¡Eso es un operativo de la policía! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Oye güey, ¿y cómo vamos a saber quién es de los dos? ¡Somos inocentes! ¡Ah, ya sí güey! Voy a traer al perro Nadie se da cuenta quién es el culpable más que los perros Ellos, ellos sí Vamos a ver, chingamos Este güey, este güey es el malo ¿No? ¿Sí? ¿No, yo soy inocente? Este güey es el, es el, es el, es el malo Una vez lo logramos Ven para acá ¡Maldito! ¡Me hubiera salido con la mía de no ser por estos malditos policías! ¡Eso es estúpido perro! ¡Cállate! ¿Quién diría que mi compañero de oficina de tantos años era el asesino? Y que su camioneta negra con vitrios polarizados combinaba con la de los asesinatos Y que lo que había en el refrigerador no era carne, sino cuerpos humanos ¡Gracias perro policía! Ahí estamos la banda, cuando quieras le hablas al perro y le haces el Te voy a ir cuando tú quieras, carnal Ahí voy a estar el perro policía siempre resolviendo el asesinato ¡Wow! Te fueron asesinados De hecho, así agarraron a Osama Bin Laden ¡Ay, el nacionalismo injustificado de los americanos! ¡Oh, gringos! No sé por qué ellos son los únicos que tienen el derecho e incluso la obligación de salvar al mundo Bueno, hay varios problemas Hay un motín en el penal y alguien debe ir No se preocupen, yo voy Hay un loco disparando en la calle a dos No se preocupe, señor Yo me encargo de eso Y viene un meteorito a la tierra, ¿a quién va? Tú Tú eres gringo No 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 es que son mexicanos Ni perro, si eres gringo, tienes que salvar a todos Y en la clásica de las películas ¡Revive por favor! ¡Revive! ¡No puede ser! Según él que nunca pensamos que se iba a poner en la película y ningún aparato lo puedo revivir. Te amo, revive por favor. Fernanda, ¿es verdad que me amas? Ay, es que solo te quiero como amigo, pero... Espérate, ¿crees que tengo una llamada? ¡No, espera! Espérate... La verdad que no va tan buena, o sea... Tranquilo, o sea, hay muchas que besas. Mejor me hubiera quedado muerto, entonces ¿pa' qué me besa? Ay, esa mamá... El beso de amor lo puede todo. Es un estúpido usted, Doctor Foreman. Oiga, Doctor Casas, entonces si el paciente se está muriendo, hay que aplicar el curso de reanimación, ¿no? No, mame, no, lo que tienes que hacer es besarlo. ¿Cómo? Sí, tienes que besarlo, así como que le haces así... Ay, no, no, sin lengua, porque el beso del amor verdadero va sin lengua y es uno de los recursos más utilizados por la ciencia. Así es. Ya, si no está reviviendo, le haces la cara del Spider-Man. Parece que eso les enseñan en las escuelas. ¿Cómo ves? Javier, pero lo que yo no entiendo es por qué te corrieron. Pues porque estaba intentando reanimar a un viejito. ¿Pero cómo? ¿Qué? Sí, le está dando el beso de amor verdadero y no revivió. ¡Eres un asqueroso! Aquí dice que murió hace dos meses. ¡Ay! ¡Qué falta de fe tiene! Todavía pudo haber vivido. ¿Sabes qué? Voy al cementerio a ver si reanimo más cuerpos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Así es. Cambié de escenografía, así soy. De bueno, yo me voy a otro lugar. Y obviamente ya lo vieron, estuvieron muy bien. Mis actrices número uno del mundo mundial. Kimberly Kenia. ¡Sí! ¿Les gustó? Todo diferente de lo que hacen. Sí, me gustó muy divertido. La verdad, a mí me divirtió muchísimo. Es la primera vez que actúo a ver cómo me salió. A ver cómo queda en edición. Jolín, ¿cómo te explico, Kenia? O sea, nos gastamos como tres tarjetos, ¿verdad? Ay, no es cierto, no es cierto. A la primera salida, no les hagan mucho. ¿Te divirtiste tú? Sí, muchísimo la verdad. Bueno, pues el canal de ellas dos seguro ya lo conocen. Y si no lo conocen, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Y aquí están apareciendo. Usuarios de YouTube, Instagram, Twitter, todo tienen ahí. Espero que pronto las vuelva a ver. ¡Ay! ¿Sí? Claro, claro. ¿Quieren volver a grabar pronto o no? Sí, sí. Vamos a grabar también para nuestros canales. De hecho, después voy a grabar un video con Kim, pero el que ya grabamos es con Kenia. Con Kenia estuvo horrible. Bueno, estaba muy bonito, pero yo sentí horrible. Sí, estuvo súper pesado que pasaron. Pero bueno, también se los voy a dejar al final el canal de ellas dos, el video que grabé. Cuídense mucho y si tienen internet. ¡Ay, nos vemos! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Suscríbete!